mis queridos hermanos y hermanas en este día sábado quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de san mateo capítulo octavo verso 5 al 17 oremos juntos diciendo señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén ayer el señor se encuentra con un leproso hoy es un centurión el que se le acerca a jesús para orar por un criado y luego también va a la casa de pedro y sana la suegra yo no dejo de pensar en tantos que están enfermos en sus casas o en las clínicas con dolor recibo peticiones de oración por enfermos entubados y por personas de la comunidad virtual que han muerto o familiares de ellos y hoy quiero ponerlos en manos del señor quiero solidarizarme con ellos y pedirles que en este día en las eucaristías oremos por los enfermos fíjense cómo el centurión sufre porque en casa hay un criado paralítico cuántos de nuestros hermanos están sufriendo viendo a sus familiares enfermos o debatiéndose entre la vida y la muerte en una clínica en una UCI es el dolor que va llegando a nuestro corazón a nuestra vida y nos hace sufrir que toca nuestra humanidad y que nos tiene que ser hacernos solidarios sensibles el señor no es ajeno a nosotros a nuestro dolor y quiere sanarnos pero también nos pide cuidarnos ese centurión le dice a Jesús no soy quien para que entre bajo mi techo basta que lo diga de palabra y mi y le clamo en este momento y reclamo su presencia para mí para mi familia para esa persona querida que sufre para esos que están sufriendo este flagelo de este virus o de cualquier otra enfermedad Jesús al ver la fe de este hombre sana el criado a distancia como pedimos hoy que el señor extienda su mano y sane a los enfermos de nuestras casas de las clínicas y cure el dolor del corazón de tantos que sufren pero también Jesús va a la casa de Pedro y encuentra a la suegra en la cama con fiebre esa fiebre que le impide servir que no es solamente la enfermedad física sino cuantos están enfermos en su corazón y no son capaces de servir y no son capaces de abrirse al otro me he encontrado gente que ni siquiera sus familias los ayudan porque tienen fiebre porque no se acercan al otro porque han perdido la sensibilidad por el otro y Jesús la toma de la mano la levanta e inmediatamente se pone a servir como nos hace falta mis hermanos que Dios toque nuestra vida nuestro corazón para que nos sensibilice y para que seamos capaces de ponernos al servicio del otro metámonos algo en la cabeza no podemos dejar morir a nuestros hermanos solos porque se han contagiado hay que ayudarles hay que servirles Jesús va a sanarnos y nos va sanando para que vivamos nuestra fe para que trascendamos la oración y seamos capaces de ir a la acción al encuentro con el otro si Jesús no es indiferente ante el sufrimiento humano como es posible que los seres humanos seamos indiferentes ante el sufrimiento del otro Señor Jesús sensibiliza mi corazón ayúdame a ser un verdadero cristiano vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración y nos acompañe en el nombre del Padre y del Espíritu Santo